Un saludo cordial para todos los caldenses. Queremos contarles que desde la Secretaría de Infraestructura Departamental venimos realizando importantes inversiones en varios de los corredores del departamento por medio de la estrategia Adiós Huecos. En este momento hemos intervenido el tramo Tres Puertas-Villapilar donde intervenimos 161 huecos. Adicionalmente intervenimos el tramo El Cairo-El Alcázar donde atendimos 113 huecos. También atendimos en la vía hacia el norte el tramo Manizales-Neira atendiendo 35 huecos dejándola completamente atendida. Adicionalmente atendimos Neira-Aranzazu. En este momento llevamos 56 huecos y continuamos llegando hacia Aranzazu. Continuaremos hacia el norte atendiendo estos huecos y estas vías importantes hacia el norte para la conectividad de esta región. Adicionalmente queremos contarles que acabamos de terminar la atención en el tramo Puente-La Libertad-El Arbolito que es la vía que comunica el sector de Termales y que comunica hacia el Nevado del Ruiz. En esta vía en el sector entre el Puente-La Libertad y los Termales-El Otoño atendimos 50 huecos dejando esta vía completamente recuperada, mejorada, condiciones que de alguna manera impactan positivamente en el turismo, en la seguridad vial, en los desplazamientos y en la mejora de las condiciones de la movilidad para la comunidad caldense de Manizales y del departamento.